Diego Armando Maradona aseguró hoy que los argentinos tenemos que estar orgullosos de nuestro país y nuestro gobierno, luego de visitar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Abu Dhabi, y agregó que quienes cuestionan a la mandataria son los mismos de siempre, los que nacieron en cuna de oro y no saben armar un guiso. El exastro de la Selección Nacional visitó esta tarde a la presidenta en el Emirate Palace, luego que Cristina culminara las actividades oficiales en los Emiratos Árabes, en un encuentro con los 18 empresarios más influyentes de este país. En diálogo con Telam y otros medios argentinos, Maradona remarcó que, estando acá, en Emiratos, uno se da cuenta que tiene que tener orgullo de su país, por su capacidad, por los alimentos que genera y por los esfuerzos que hace Cristina y todo su gobierno. Yo puedo avalar porque lo veo, y de ahí en más está mi cariño por Cristina y por su gente, que todos los días trabaja para ver si todos podemos tener un mejor país. Así mismo, el actual embajador deportivo de los Emiratos Árabes apuntó contra los políticos opositores. Por ejemplo, de Narváez no sabe hacer una sopa, no sabe qué le tiene que poner, habla por hablar y no la vivió, no sufrió lo que sufrieron muchos argentinos, y concluyó sugiriendo que primero aprendan a hacer guisos, y después hablamos. Poco después, al ser consultado por Telam, aseguró que se retiraba del encuentro contento y entusiasmado por ser más cristinista que nunca y apoyarla en todo. Por otro lado, detalló que le expresó a Cristina que los emiratíes nos respetan mucho, y si bien a veces son desconfiados, la presidenta fue por demás clara y ellos saben que lo prometido se cumple, y los árabes eso lo ven. Por eso, consideró el exastro, el paso de la presidenta por Abu Dhabi fue todo un éxito, y señaló que los argentinos pueden estar tranquilos porque vi cómo trabaja Cristina y su gente, y la verdad que te da orgullo ser argentino. ¡Gracias!